¿Qué es la Constitución Nacional? Puedes encontrar algunos debates de los reformistas del año 94, de los convencionales. Puedes encontrar cosas de filosofía política, como Durgen, Weber, Maquiavelo, etc. Y también la ley orgánica de las municipalidades. También te agradecemos por seguirnos. Tenemos un programa en Spotify que se llama La Constitución Toma Mate. Y allí también analizamos la constitución de la nación. Bueno, estamos terminando con la sección 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículos 56 y 57. Gran, gran, gran artículo 56. Es corto, pero esto lo tenés que leer con el hermoso artículo también del 33 de la Constitución Nacional. Que ese artículo 33 de la Constitución Nacional no lo había pensado el Verde y tampoco lo habían pensado los convencionales constituyentes del 53. Y se incorpora en la Constitución de 1860, que es cuando se incorpora a Buenos Aires. Por lo tanto, no es raro también que allí esté incorporado, aquí esté incorporado, este artículo 56 que dice lo siguiente. Las declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución no serán interpretados como negación o mengua de otros derechos o garantías no enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo que nacen del principio de soberanía popular y corresponden al nombre en su calidad de tal. ¿Qué son todas estas palabras? Lo que te está diciendo es, mirá, taxativamente la Constitución de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires te dice un montón de cosas. Pero, esto no significa que haya algunos derechos o garantías que no están enumerados en esta Constitución que no los tengas. Gigante, gigante debate entre el ius naturalismo y el ius positivismo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles vendrían a ser esos derechos no enumerados? Los derechos republicanos en términos abstractos, la democracia, la soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo que retiene el poder, que el poder se lo presta a los representantes, pero se lo presta un ratito nada más. Es decir, un montón de derechos y también contempla los derechos naturales. Gigante debate entre ius naturalismo y ius positivismo. Pero lo que nos está diciendo el artículo 56 es que hay derechos naturales que son preexistentes. Y en esto coincidían, por ejemplo, algunos como Sarmiento o Vélez Sárfiel. Luego hay un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que es el fallo Quinteros contra una empresa de transporte. Allí dice, mire, que los derechos no enumerados estén en la Constitución. Quiere decir que de alguna manera están enumerados. Es decir, que lo positivizan derechos naturales. Entonces, bueno, todo este juego de palabras es para decirte que hay un montón de derechos naturales, derechos que nosotros tenemos y que son indelegables. Y aunque la Constitución no lo diga, también las tenemos. Artículo 57. El artículo 57 lo tenés que leer con el artículo 5 y el 31 de la Constitución Nacional. Dice, toda ley, decreto u orden contrario a los artículos precedentes o que impongan el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones de las que los mismos artículos permiten o priven los ciudadanos de las garantías que aseguren, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden, que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garantías, tienen acción civil para pedir la indemnización por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause contra el empleado o funcionario que lo haya autorizado o ejecutado. ¿Qué quiere decir esto? La justicia no puede decir algo que vaya en contra de la Constitución. No puede reinterpretar. En este sentido, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires va un poquito más allá que la Constitución Nacional. Si bien el control de constitucionalidad en la Argentina es difuso, lo que está diciendo es que ninguna ley ni decreto puede ir en contra, y mucho más está diciendo. Dice, mirá, si a vos hay un derecho que te está siendo afectado y hay una ley que te está afectando directamente, el Estado de la Provincia de Buenos Aires te tiene que indemnizar. Por lo tanto, este artículo 56 y 56, 57, terminan con la sección primera de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. La segunda viene con el régimen electoral. Seguimos estudiando. ¿Seguimos, Tomaco? Seguimos estudiando y seguimos analizando todos y cada uno de los artículos de nuestra Constitución. Seguinos, suscríbete y comentale para que el que le pueda llegar a interesar y a salir. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.